Lo que faltaba. Nadie sabe dónde está el policía estatal que disparó contra Yanqui Cotán Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa. La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado solo han atinado a culparse. La noche del jueves 7 de marzo, policías estatales dispararon contra Yanqui Cotán, Ociel y otro joven identificado como el Arenita. De un tiro en la cabeza, asesinaron a Yanqui Cotán y los otros dos fueron detenidos, aunque solo se informó de la detención de uno. La madrugada del viernes, el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Noñez, y el secretario de Seguridad Pública, el general brigadier, Rolando Solano Rivera, soltaron la versión oficial y comenzó el enredo. Dijeron que se trató de un enfrentamiento. Los normalistas iban armados y dispararon contra los policías estatales, y estos últimos respondieron que los pararon en un retén, porque la camioneta donde viajaban los normalistas tenía reporte de robo, que los jóvenes iban alcoholizados y drogados. Posteriormente, el director del centro Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, afirmó que documentaron que los agentes alteraron la escena del crimen. Primero dice, a Yanqui Cotán lo trasladaron en una patrulla, y no en una ambulancia. Luego, los policías se llevaron la camioneta donde fue asesinado el joven, sin que la Fiscalía General del Estado realizara peritajes y recabara pruebas. En conferencia de prensa, el padre Filiberto y la madre de Yanqui Cotán presentaron el certificado de defunción, donde se aclara que el joven y otro normalista detenido dieron negativo a alcohol y drogas. También dieron negativo a la prueba de rodizonato de sodio. Es decir, no dispararon. El abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, Vidulfo Rosales Sierra, dice que de acuerdo con el estudio de balística, la camioneta tenía cuatro impactos de bala, todos con trayectoria de afuera hacia adentro. Sobre la pistola hallada en la camioneta, en el peritaje no se hallaron casquillos que coincidan con esa arma, e hizo un listado de irregularidades en el caso. A estas irregularidades se suma la fuga del policía que disparó. La abogada del Centro, Minerva Bello, Norma Garduño, dijo que el caso esté en un momento muy preocupante, porque hasta ayer no había detenidos ni órdenes de aprehensión, y agregó que apenas la Fiscalía General del Estado entregó la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República. Aunque la solicitud fue hecha el viernes.